Buenos días. Miércoles 19 de octubre de 2022. Tan seguro como en 2019, el gobernador Luis Fernando Camacho se encargó este martes de cerrar cualquier puerta al diálogo con el gobierno antes de que se inicie el paro indefinido al que convocó junto a sus aliados Rómulo Calvo y Vicente Cuellar para este sábado 22. Rodeado por un grupo de dirigentes de taxis y mototaxis, además de vecinos de algunos distritos que llegaron a la gobernación para anunciar su apoyo a la medida de fuerza, Camacho le advirtió al presidente Luis Arce que sólo tiene dos caminos, o abroga el decreto de convocatoria al censo antes del paro indefinido o lo hace durante el desarrollo del mismo. Desahuciada la posibilidad de diálogo antes del sábado de paro, la prioridad del gobernador Camacho es ahora sumar apoyos para darle fuerza a su medida. Entretanto, desde el Comité Cívico se anunció ayer que se solicitará a organismos internacionales que envíen veedores a Santa Cruz para que tomen nota de quiénes son los que generan violencia en las calles. Listos para dialogar. La viceministra de Comunicación, Gabriel Halcón, informó que se instaló en la ciudad de Santa Cruz a la espera de tener una respuesta positiva de los representantes del denominado Comité Interinstitucional a las reiteradas convocatorias a diálogo que les hiciera el gobierno nacional para que puedan explicar su propuesta referida al censo de población y vivienda. Predisposición para el diálogo hay. Estamos aquí en Santa Cruz y si nos dicen en las siguientes horas, en la tarde, instalamos la mesa de diálogo, dijo la viceministra Halcón. La autoridad recordó que los representantes cruceños dicen que se puede realizar el proceso censal en 2023, pero no dicen cómo. ¿Cómo se podría suprimir actividades sin poner en riesgo la calidad de los resultados del censo? Se preguntó a Halcón, quien calificó las exigencias del gobernador Camacho y sus afines como un capricho para no sentarse a dialogar. Ahora el juego está en su cancha, dijo la viceministra Halcón, a tiempo de asegurar que un nuevo paro perjudicará a toda la población cruceña. El cabildo por el trabajo. Se intensifican los preparativos para el cabildo del pueblo que se realizará este viernes a las 5 de la tarde en el Monumento al Chiriguano. Dirigentes de organizaciones sociales anticiparon una masiva concurrencia y ratificaron que el espíritu de este cabildo es el de rechazar el paro indefinido por considerarlo dañino tanto para la democracia como para la economía del país. Dirigentes campesinos e interculturales coincidieron en señalar que en su cabildo harán oír su voz de rechazo a las imposiciones de la élite cruceña que a través del comité cívico pretende imponer sus criterios a toda la población de Santa Cruz. La dirigente de las Bartolinas, Felipa Montenegro, dijo que Camacho no define la voluntad del pueblo y le pidió que deje de perjudicar el desarrollo y el crecimiento del departamento. El rector Cuellar en aprietos. Este martes dirigentes estudiantiles que integran la full de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz manifestaron su rechazo al paro y demandaron al rector de esa universidad Vicente Cuellar que no sea intransigente y busque el diálogo a través de mesas técnicas. El universitario Leonel Montesinos, delegado ante la CUV, indicó que si se llegase a concretar el paro indefinido generará graves consecuencias para los estudiantes que hace muy poco tiempo retomaron las clases presenciales. En representación del estamento estudiantil pedimos diálogo que nuestras autoridades se sienten a dialogar, en especial nuestro rector pidieron los miembros de la full cruceña. Quieren más plata, pero no saben gastarla. Es reprochable que quienes quieren adelantar la fecha del censo para tener más presupuesto sean los que tienen menor ejecución presupuestaria, cuestionó el expresidente Evo Morales, en referencia al paro indefinido convocado para este jueves en Santa Cruz por el gobernador Camacho y grupos afines. Morales puntualizó que esta convocatoria es impulsada por golpistas que gozan de impunidad y alertó que buscan desgastar al gobierno de Luis Arce, vaticinando que fracasarán en su intento. Del mismo modo, el exmandatario lamentó que mientras el pueblo trabajador se esfuerza para salir adelante económicamente, algunos golpistas anuncian paros que causan pérdidas millonarias. A dos años del 55, este martes el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca conmemoraron en Plaza Murillo de La Paz los dos años de la obtención del triunfo electoral en los comicios de 2020. Con una masiva presencia de militantes y simpatizantes, ambos mandatarios se manifestaron muy contentos y aseguraron que su triunfo de hace dos años significó la recuperación de la democracia para el pueblo. El presidente Arce dijo que lo único que hicieron en ese tiempo fue trabajar para superar la pandemia, para resolver el tema educativo y aseguró que ahora estamos en franco proceso de recuperación económica para oficios de las familias bolivianas. Arce dijo no sentirse solo y manifestó que nunca traicionó ni traicionará al pueblo. A horas de que Murillo sea culpable. Según la información brindada por la Procuraduría General del Estado, mañana jueves en un centro federal de detención en Florida, Estados Unidos, el ex hombre fuerte del gobierno de facto de Yanine Áñez, Arturo Murillo, se declarará culpable de los delitos de soborno internacional y lavado de dinero ligados a la compra con sobreprecio de material antidisturbios. Se estima que Murillo podría recibir una condena de hasta seis años de prisión a ser cumplida en un penal de Estados Unidos, recordando que la justicia estadounidense ya condenó por estos mismos delitos a los cómplices confesos del ex ministro Murillo, los hermanos Brian y Luis Bergman y Sergio Rodríguez Méndez. Según la investigación de la fiscalía estadounidense, Murillo usó bancos de ese país para movilizar cifras millonarias que provenían del esquema de COIMAS que él montó. Volvió el tentador bono navideño. A partir de este 18 de octubre y hasta el 28 de febrero de 2023, el Banco Central de Bolivia emitirá el bono BCB navideño, con una tasa de interés anual de 6,5% para un plazo de nueve meses y una tasa de interés del 6,95% a 18 meses. El propósito del ente financiero estatal es brindar a pequeños ahorristas de todo el país una alternativa de inversión confiable, rentable y segura. Se informó que cada bono tendrá un valor nominal de mil bolivianos y el límite de compra por persona es de 200 bonos. Los interesados en adquirir estos bonos pueden hacerlo desde hoy en las agencias y sucursales del Banco Unión y de Diaconía en todo el país, siendo requisito para esta operatoria ser mayor de 18 años de edad y presentar la cédula de identidad. Información adicional podrá recabarse en el sitio web del Banco Central de Bolivia, www.dsb.gov.bo. En el mundo, Francia y el martirio de Lola. Una inmigrante irregular de Argelia es la asesina confesa de la niña Lola David, de 12 años, que fue notificada como desaparecida y cuyo cadáver, con signos de violencia extrema, apareció horas después dentro de una maleta en el patio de su edificio. La mujer se llama Davia B, tiene 24 años de edad y reveló a la policía detalles espeluznantes de su crimen, indicando que bañó a Lola, luego la agarró de los cabellos, la metió entre sus piernas y le tapó la cara y la estranguló hasta provocarle la muerte por asfixia. Luego de tomar café y escuchar música, la mujer seccionó el cuerpo de la niña con unas tijeras y un cuchillo, se bebió la sangre de la menor y luego la metió en una maleta. Minutos después de hacer estas confesiones, la mujer negó los hechos y aseguró que se había defendido de un fantasma que la estaba atacando con un cuchillo. En este caso hay un segundo detenido, un hombre de 43 años acusado de ocultamiento del cadáver. Y en los deportes, pelota parada. De iniciarse este sábado 22 de octubre el paro indefinido en el departamento de Santa Cruz, uno de los primeros afectados era el fútbol profesional boliviano. La jornada 25 del torneo clausura que arranca justamente este sábado contempla que Real Santa Cruz, Guavira y Oriente deberán salir de visitantes a La Paz, Sucre y Tarija respectivamente, mientras que Royal Park y Blooming recibirán en la capital oriental Aurora y Always respectivamente. Sin embargo, esta programación podría ser suspendida de cumplirse el anuncio del dirigente Rómulo Calvo, quien dijo que desde las cero horas de este sábado todo estará parado en Santa Cruz. Al respecto, Lázaro Ferreira, de la Dirección de Competiciones de la Federación de Fútbol, informó que en caso de mantenerse el paro y no poderse desarrollar los partidos, los premios y descensos de este año se distribuirán según la tabla de posiciones acumulada hasta la última fecha disputada.